8 8 Las horas Las horas Disculpe ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es, por favor? Muchas gracias Muchas gracias Es la una Es la una Son las dos Son las dos Son las tres Son las tres Son las cuatro Son las cuatro Son las cinco Son las cinco Son las seis Son las seis Son las siete Son las siete Son las ocho Son las ocho Son las nueve Son las nueve Son las 10 Son las 11 Son las 12 Son las 12 Un minuto tiene 60 segundos Una hora tiene 60 minutos Una hora tiene 60 minutos Un día tiene 24 horas Un día tiene 24 horas